Como dice Pa, sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, yo soy Verán Piedra y el día de hoy ya ha entrado la actualización, lo cual estoy bastante contento, estoy bastante feliz muchas cositas, ya abrí mis cofres de la emoción y me salió este campeón, me salió el... me salió el... me salió el guapo, ¿dónde está el guapo? el guapo que vale 4 delixir yo creo ¿dónde está el guapo? ahí está perfecto, miren ya me salió el guapo, lo cual está... está bastante... está bastante crack, me encanta y miren, muy importante, han salido igual nuevos emotes, ya los compré igual, soy un gemelo la verdad no olviden utilizar código Adrien Piedra en la tienda de Clash Royale apoyan directamente al canal en sus compras de pase o de las promociones y eso nos permite traer más contenido por acá y hacer mejoras al canal, así que se los aprecio bastante dicho esto, les traigo el mazo para que vayan a sacar su emote exclusivo que está hermoso, está divino vamos a jugar este mazo de cementerio y miren, es que llevo tumba, llevo el esqueleto que todas estas cartas sinergizan bastante bien bola de fuego tenemos que llevar sí o sí por el tema de brujas madres y no creo que nos van a hacer un hijo literal con lo cual este es el mazo para mi gusto, yo creo que es el mazo más seguro que podemos encontrar miren, nuevas cositas de la novedad vamos a poder copiar mazos directamente por acá etcétera, miren, cuando aquí alguien del clan desbloquea un campeón nos sale, y es que estamos en combatientes combatientes que es un clan top lleno de tops mundiales a diestra y siniestra y yo pues yo ya ando humildemente ya vamos a subir copas hoy va a haber directo en Twitch, así que vayan a verlo dicho esto, vamos a jugarnos las partidas quise grabarlo aquí simplemente pues para mostrarles bien, ¿no? cómo se hace esto yo creo que es un mazo que es bastante bien aunque veas estas dos partidas vas a poder aprovechar usarlo podemos empezar con lápida aquí un cuadrado más adelante porque miren, esto va a desviar bandidas lo cual va a estar súper genial no te tienes que preocupar por los dos lados lo cual está súper bien y cómo usar el rey esqueleto con lo que vendría siendo el el cementerio y bien, yo diría que no tienes que ponerlo necesariamente para tanquear el cementerio al contrario, yo digo que tienes que ponerlo ya cuando el cementerio esté muriendo y sacando esqueletos o cuando muchas tropas vayan a morir es cuando lo puedes poner por ejemplo, creo que aquí lo podríamos poner y vamos a sacar 5 almas de las cuales el rey esqueleto ya viene con 6 bien, vamos a poner la lápida aquí y creo que me da para ciclar voy a tirar una bola de fuego mejor miren, bola de fuego en la tumba y perfecto, nos va a dar bastante bien para poder destruir todo esto nuestros rey esqueletos se van a encontrar el de él tiene más almas obviamente bueno, de hecho creo que están empatados pero pues el nuestro ya tiene muy poca vida otro consejo que les voy a dar es que tengan mucho cuidado miren, por ejemplo, ahí lo activa pero vamos a dejar simplemente que acumule todos los esqueletos miren, con un barril de bárbaros vamos a poder conterearle bastante fácil y no solo eso tengan en cuenta que el rey esqueleto tarda 20 segundos en activar su habilidad con lo cual, pues bueno no es lo más recomendable poder utilizarla así solo al puente vamos a utilizar el rey esqueleto aquí para poder matar esto no queremos utilizar el tornado ya que sabemos que tiene globo y podemos activar fácilmente la torre central tiene un mazo muy extraño la verdad y a ver, perfecto a ver que vamos a hacer aquí simplemente con mi mago de hielo vamos a hacerle counter a lo que viene siendo la bandida perfecto vamos a asumir el daño del otro lado y vamos a volver con nuestra tumbita que va a ser muy, muy, muy importante tenemos ya mucho daño hecho no hemos podido atacar con el esqueleto así que vamos a intentar hacerlo la tumba nos viene bien o sea, nos viene hermoso nos viene de perlas va a empezar a acumular esqueletos y es que miren es que esa tumba va a farmear esqueletos para nosotros lo cual está súper bien vamos a meter quiero meter otra tumba aquí miren, perfecto para que se jale ok, ok no iba así como quería pero bueno vamos a meter aquí un tornadaco dios mío lo he fallado lo he fallado lo he fallado vamos a meter esto por aquí y vamos a pasar a meter nuestra habilidad de re esqueleto de una vez para que vayas los 20 esqueletitos vamos a meter ya de ya por favor méteme una bola DJ perfecto bien, méteme una bola DJ méteme una bola DJ perfecto a pesar de que él nos hizo tanto daño porque fallamos el tornado de la manera más estúpida posible logramos hacer más daño fue una fiesta de esqueletos la verdad así que bueno no me quejo vamos a meterle aquí todo para la defensa porque esa tumba va a morir de una así que bueno por favor no me falles el tornado Adrián que te nos quedas a pedazos y bien perfecto yo creo que ya la partida está más que nada ganada solo hay que ok creo que esto esto me sirve bien, perfecto vamos a dejar que un par de esqueletitos mueran que los defienda y ahora si vamos a activar la habilidad tenemos aproximadamente unos 10 esqueletos que él va a sacar con lo cual va a hacer mucho daño 340 no olviden que ahora es 207 el daño que hace tira los esqueletitos este hombre los esqueletos clonados no los podemos matar me parece vamos a ver no no los absorbe como almas o si los absorbe wow de locos de lucas de hecho vamos a meter el tornado por todo hasta acá perfecto no me digas que pegas cabrón que te voy a odiar mucho ay dios dios mío gasta la pandilla lo cual me viene bien va a poner algo aquí para matar todos los esqueletos miren de hecho igual es muy buena respuesta contra el cementerio el propio esqueleto pero vamos a tirar la bola de fuego y vamos a llevar la partida de buena partida bien jugado y jiji ja miren de hecho algo que notas que ahora tardas más en spamear emotes miren buena partida tardas más este es el nuevo bug de la actualización de hecho no sé si es bug o lo hicieron a propósito o no pero interesante interesante de hecho no olviden podemos ciclar tumba primero y después poner nuestro esqueleto ahí nos puede venir bastante bien para farmear lo que viene siendo esqueletos para poder activar su habilidad por ejemplo eso es lo que va a hacer él de hecho puede salir contraproducente puede ser tanto bueno para ti pero a como puede ser malo de igual manera pero si lo ves de cierta manera él tiene que poner su esqueleto ahí primero con lo cual miren vamos a ir aquí vamos a aprovechar todo esto que va a morir dios dios miren eso oh y dios y que hizo él no absorbe él no absorbe las almas de los otros esqueletos cierto no ok bien creo que aquí vamos a tener unos 16 esqueletos si no me equivoco vamos a ver que hace nos pone una valquiria valquiria bastante buen counter bastante buen counter y veo que sufre mucho contra cartas de splash por eso llevamos mucho splash en este mazo con lo cual pues bueno ya tenemos una idea de como frenarlo y como ponernos hunters en el mazo si me preguntan a mi opinión yo creo que de lejos la mejor la mejor el mejor campeón es la reina arquera sin duda alguna es yo creo que es top tier y de ahí le sigue el rey guapo el guapo claro que si el guapo el guapo le sigue miren vamos a ver si defendemos esto si hay esqueleto bueno de hecho quiero que todos los esquelis de aquí de mi compa regresen y vengan al mío ok eso va a estar muy bien no voy a activar la habilidad porque creo que es mejor un cementerio ahorita mismo así que vamos a ver que tal ese mago que el mago está el mago está roto el mago hace un hijo a todos creo que no a todos los campeones pero si especialmente a este al que estamos jugando para este desafío con lo cual interesante interesante no olviden que solo para desbloquear los campeones en nivel 14 pero en todos los tipos de desafíos van a poder jugar lo que vienen siendo los campeones o sea en desafíos especiales en desafíos clásicos en grandes desafíos en torneos especiales etcétera con lo cual ahora vamos a poner nuestro rey esqueleto claro que si vamos a meter esto hasta acá y nos tiró muy buen tesla la verdad vamos a darle de una vez al tesla y no olviden que pues van a poder desbloquear todas las cartas básicamente en copas no pero en lo demás si lo cual está super bien otro tip que les quiero dar es por favor no activen la habilidad del rey esqueleto ya tiene muy poca vida no sé si se han dado cuenta pero hay un pequeño delay como de un segundo para poder este para poder a ver vamos a poner esto aquí yo creo van a morir un poco los esqueletos así que vamos a ver que hay acá vamos a tirar una bola de fuego bastante buena bien perfecto vienen muchos esqueletos pero la verdad a mi no me preocupa porque si tengo al mago de hielo y tengo el tornado vamos a defender bastante bien ah bueno como les seguía diciendo no activen la debilidad al último segundo porque solo van a gastar dos de elixir y probablemente la habilidad no se tire con lo cual van a perder el elixir van a perder la carta y puede que a veces si llegue a salir pero si la tropa ya está muerta no va a tener mucho chiste con lo cual bueno vamos a ganar la partida del desafío me quiero jugar me quiero jugar un gran desafío me voy a jugar una partida simplemente para el video y vamos a utilizar el mazo del guapo pero a ver que mazo utilizaríamos con el guapo y es que en mi anterior video que lo pueden ir a ver estaba probando un poco las interacciones yo la verdad lo jugaría con tengo una idea vamos a jugar este mazo de treo de mosqueteras este mazo de treo de mosqueteras es de ciclo por cierto no olviden ir a ver a mi tiktok y a mi instagram que vamos a subir ahí pro tips de hecho ayer subí un sneak peek del nuevo cofre que lo van a poder ir a ver ahí de igual manera voy a subir una activación de mega caballero contra hay marquera que es muy top yo tuve la oportunidad de probar todas las cartas así que bastante bien vamos a probar trío con el guapo porque la verdad me llama bastante la atención el trío con el guapo y a ver vamos a hacer este mazo este mazo que se ve bastante bien la verdad vamos a probarlo vamos a jugar una partida en oh ok oh perfecto me sirve me sirve miren aquí está la prueba de que van a poder jugar con todas las cartas las van a tener desbloqueadas no no es por ser nivel 14 ni por ser nivel 13 a partir de que puedas desbloquear grandes desafíos vas a poder jugar con todas las cartas a buen nivel lo cual está genial así que vamos a encontrar una partida y estamos en contra de lidera que nos dice usa tu cabeza así que yo le voy a poner este emote y si miren mira o sea tardamos más en poner los emotes ahora mismo lo cual está muy curioso la verdad bien nos ponemos el guapo de hielo perfecto no sé si soy yo pero desde ayer siento que las cartas van con un poquito de delay no sé si se habrán dado cuenta ok lanzarrocas ponemos literalmente las cosas al mismo tiempo de igual manera va a comer bastantito buen daño yo creo así que no está nada mal a ver que tendrá libera creo que tiene gigante ¿no? tiene gigante si tiene gigante vamos a meter aquí el trigo junto para prevenirle de que ponga un gigante o cualquier cosita espero no tenga bola de fuego vamos a usar aquí el guapo yo creo vamos a utilizar aquí el guapo claro que si y vamos a usar su habilidad miren ay dios si que tenía bola de fuego el guapo y su habilidad el guapo y su habilidad el guapo bien vamos a meter esto aquí y vamos a meter justo los esqueletos justo encima de lanzarrocas para mitigar un poco el daño no me esperaba la bola de fuego porque pensé que era gigante cementerio pero claro ahorita como es nuevo meta todo el mundo está probando muchos mazos muchas variaciones de cartas con lo cual no hay que confiarnos cuando digas ¿tiene ese mazo? probablemente no porque probablemente tiene un campeón y probablemente tenga otro hechizo ¿no? para acompañar al campeón dicho esto es muy probable que el oponente tenga un masito de cementerio obviamente vamos con el trio mosqueteras aquí spliteado y vamos a ver que hace nuestro oponente un bolita de fuego ok bolinski de fueguinski y vamos a ver creo que voy a poder splitear los puercos sin ningún problema aquí let's go vamos por acá la bruja la bruja ok ahorita mismo debe tener como 5 delixir aproximadamente así que bien no está nada mal vamos a poner el tronco porque no quiero que mueran las cartas y él ponga esqueletos sería muy desafortunado la verdad así que bien bien vamos a meter un golem de hielo y de igual manera lo tenemos pronto en ciclo así que no está nada mal bien perfecto vamos aquí y creo que podríamos ir con unos puercos para ver si él nos tira bola y tengo libre el trio de mosqueteras estaría muy bien la verdad nos tira la bola ahí está nos tira la bola bien miren esos puercos como están metiendo daño papu esos esqueletos papu Dios me gusta el guapo el guapo que le da bastante duro a lo que viene siendo a lo que viene siendo las las estas vamos a meter un tronco no cae el predict lo cual el oponente lo hace muy bien lo hace God de hecho así que vamos a ver que hace si meto un rey esqueleto podemos tener problemas de hecho bien vamos aquí hey hello 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 hey what 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 se me está se me está laggeando todo esto ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? por favor hello no te creo no te creo se me laggeó todo esto se me laggeó todo esto y me hace jiji hermano bueno 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 a ver la actualización va un poco bastante laggeada la verdad no me carga ni la pantalla del juego nos llevamos la primera derrota pero bueno no la hace creo que habíamos ganado ya la partida bastante bien teníamos mucho elixir para defender eso teníamos las mejores herramientas no pero teníamos los mejores timings sí bueno desafortunadamente nuestro oponente jugó bien hizo muy buen ataque de todas maneras no olviden irnos a seguir en twitch que vamos a estar jugando el día de hoy vayan a dar follow por allá y estén pendientes de todas las redes porque vamos a estar trayendo más cositas espero les haya servido el mazo para el desafío y nos vemos en la siguiente adiós chau